Guayaquil fue sede de la Copa Panamericana de Marcha. Los mejores deportistas de esta modalidad buscaban clasificar a Mundial en Oregon y Juegos Olímpicos en Tokio. Debo decir que es la primera vez en muchos años que veo tanto deportista llorando, porque no podían conseguir sus marcas, porque no ganaban, o porque no estuvieron a la altura de lo que esperaban. Ecuador se llevó a algunos primeros lugares. Ecuador participó con 21 atletas en la Copa Panamericana de Marcha, realizado en Guayaquil, donde compitieron 109 marchistas de 12 países, y repartió cupos clasificatorios a Tokio 2021. Prácticamente han venido los mejores del mundo, que están en Latinoamérica, y eso es importante por la presencia de equipos como México, Colombia equipo completo. En 20 kilómetros masculino, los tricolores David Hurtado y Daniel Pintado obtuvieron medalla de bronce. Fue una competencia bastante entretenida, bastante bonita, con bastante nivel. En femenino, Paola Pérez, clasificada a la cita olímpica, ganó oro. Carla Jaramillo, plata. Y quiero dedicar este triunfo a mi mami, mami, feliz cumple, le quiero mucho. 35 kilómetros mujeres, Natalie León, oro, pero no le alcanzó para obtener el boleto a Tokio. Agradezco a mi mami, le dedico esta medalla a ella. En la prueba de 50 kilómetros, Jonathan Amores se impuso en el primer lugar. Y a prepararme para una próxima competencia de 20 kilómetros, para así meterme a los Juegos Olímpicos en Tokio 2021. Javier Salazar, TC Deportes.